La instalación de Belén es una gran tradición navideña que permanece y pervive en muchos de nuestros hogares, pero también en algunos monasterios, como es el caso de Nuestra Señora de Alconada, de Ampudia, Mónica Sormónica. Esta es una gran colección. Aquí vemos algunos ejemplos, pero vamos a mostrar muchos a nuestros telespectadores, de los que tienen, porque son muchos años, ampliando diferentes ejemplos, diferentes muestras de lo que es un Belén clásico. Bueno, son 11 años mostrándolo al público, compartiendo nuestros Belénes y nuestra vivencia de la Navidad con la gente que se acerca a nuestro monasterio. Pero en realidad son 34 años los que llevan las hermanas en el monasterio, intentando coleccionar piezas para poderlas mostrar. ¿Cuántas hay hoy día? Es muy complicado dar una cifra exacta, pero ¿por qué se hagan idea los espectadores? Ahora mismo en el claustro del monasterio podéis ver 650 representaciones diversas del misterio de Navidad, bien las tres piezas juntas o con los reyes o bien por separado. ¿Piezas como tal? Incontables. Pero la colección como tal cuenta con 748 nacimientos. Al contar simplemente con esta superficie para exponerle, pues esos 98 se han tenido que quedar guardados o bien puestos por diferentes zonas de la casa porque era imposible ponerles. No hay espacio para todos, hay que priorizar y elegir y supongo que habrán apostado por la variedad, por la originalidad también. Bueno, y también se va conjugando, ¿no? Cada año se ponen algunos que no se han puesto el año anterior, se ponen este y siempre hay sitio para alguna novedad o algún capricho que se compra de un año para otro. En muchos casos, o en la mayoría, son regalos de gente que también muchas veces conoce la afición y se acuerdan de ustedes o al final, como comentaba, son las propias monjas del monasterio las que se han currado y buscado todas estas piezas. Hay que valorizar lo que nos ayuda a la gente, ¿no? Que es mucho. El primer año que pusimos la exposición de Belén fue un Beléncito hecho de piedras por una hermana que se empezó a enseñar un domingo después de la Eucaristía. Después se puso una zona de ala de claustro que es como de esa esquina al final que no sé si la cámara puede divisar bien. Y poco a poco con la ayuda de la gente es verdad que ha ido creciendo, ¿no? Porque cada uno tiene su anécdota. Pero es verdad que la parte fuerte de la exposición nos la hemos currado las monjas, ¿no? Ha sido los pequeños caprichos a decir qué compramos para la comunidad después de salvar, pues si quieres, las necesidades primarias que puede haber, ¿no? Y ha sido ir ahorrando para poder ir comprando un Belén para comprar piezas destacadas para que la colección no fueran cosas pequeñas. Porque una familia como es normal no te va a regalar un Belén entero de piedra de dolomita como es ese. O unos camellos como los que tenemos ahí enfrente te regalan algo dentro de las posibilidades, ¿no? Pero también tenemos que agradecer mucho a los empresarios y a las tiendas donde hemos comprado los Belénes que siempre nos han facilitado un precio un poquito más bajo para la colección. O el ir pagando a plazos para poder hacernos con ellos. Y eso también es importante a largo plazo porque si no sería imposible. Eso también contribuye a poder alcanzar esta grandísima colección. Comentaba que prácticamente cada representación tiene su historia, su anécdota. Y seguro que cada uno tiene su favorito. Cada uno de los que ha visitado y recorrido esta colección. Pero, ¿alguno que nos pueda destacar por bien la originalidad de las piezas, bien por la curiosidad de cómo llegó hasta aquí? Pues mira, simplemente nos hemos colocado aquí de una manera providencial porque sabéis que habéis elegido vosotros el lugar, ¿no? Pero esta es una pieza que hemos adquirido el año pasado. Es una pieza peruana. Y simplemente fijaros la finura que ya no es ni la posición del niño ni de San José. Pero la Virgen, si nos vamos acercando, vemos que en la rodilla, de una manera muy disimulada, tiene hasta un pequeño colibrí oliendo a una rosa. Esa finura del arte, ¿no? O esos misterios que os decía de piedra de Dolomita. Yo no sé si caminamos un poquito para allá. Si podemos ver un poco, sobre todo porque la gente vea el ejemplo concreto. Eso es. Luego ya os cuento, por otro lado. Estos dos misterios están hechos por las hermanitas de Belén. Son totalmente hechos a mano, tallados en piedra de Dolomita. Y bueno, es una preciosidad porque al igual que nuestra repostería es fruto de la oración, ¿no? No es un trabajo simplemente para ganarse la vida, que ellas se lo pueden ganar así y nosotros con la repostería. Sino es fruto de una oración que al final se refleja en los gestos, ¿verdad? En esa suavidad de finalizar el rostro. En esa mirada del ángel al niño. Y luego, bueno, por ahí tenéis muchos que la gente, según va viniendo, nos gusta acompañarles por explicarles un poco, por ayudarles. Uno que nace todo de una chapa dorada. Y de ahí salen las tres figuras. Y nos hace el recuerdo de un pasaje de Isaías que se lee mucho en la liturgia en estos días de Adviento. De brotará un renuevo del tronco de Gesé, una estrella nacida en la casa de David. Bueno, los que nos siguen en Facebook dirán, lo ha colgado ayer y se está dando hoy de largas. O un típico Belén de fofuchas hecho por un niño. O de huevos que vais a ver al final. Que una familia, un abuelo que se le da bien la segueta nos ha hecho la capillita y la hija con huevos nos ha hecho un Belén. Entonces, hay muchas anécdotas, muchas curiosidades, mucho que contar. Muchas cositas que ir viendo que hasta en el Belén más sencillo se veía en realidad lo que nos expresa el nacimiento. Que es la ternura de un niño que nace entre pajas en lo más pobre por amor a la humanidad. Un dios hecho hombre. Aunque la muestra se vea a lo largo de todo el claustro, hay salas como esta. Esta quizá puede ser la más curiosa porque tiene un apartado especial. Sí, esta es la sala capitular del monasterio. Como comentábamos antes fuera de la cámara, la exposición se realiza en la clausura del mismo. Que esto es un añadido para entrar en ella, conocer cómo es nuestra vida y conocer la sencillez que puede haber en ella. En esta sala en concreto lo que hacemos es leer la regla de nuestro padre San Benito, las reuniones importantes y las decisiones por votación que se toman se hacen en esta sala. Este mes de exposición la cedemos para exponer los niños Jesús que tenemos y para que se vea en ellos la humanidad de la divinidad. Sé que esto puede sonar un poco así raro, ¿no? Pero es así. La humanidad de nuestro Señor mostrado en niños Jesús y como también al igual que en los nacimientos hay diferentes representaciones. Que aunque todos nos puedan parecer igual, cada uno tiene su punto distinto. Y se ven algunos, es verdad que se nota a simple vista, pero es una colección muy variada. En este caso, ¿cuántas piezas puede haber? En este caso tenemos 150 piezas de niños Jesús expuestas. Daros cuenta que en la vida religiosa, no solo en la vida monástica, hay la tradición de cuando una hermana entre en el monasterio, regalarla a un niño Jesús. Aquí se han cedido lo de las hermanas, es verdad que somos poquitas, pero han venido de otras comunidades. Y también muchos de los que vendemos en la tienda a lo largo del año están aquí. Y muchos, como decíamos antes, donaciones de este tengo el niño de cuando era pequeña. Me da miedo de que me lo terminen de romper mis nietos. Tomad vosotras que seguro que lo cuidáis mejor y lo disfrutáis todos. Claro, también en este caso tendrá cada uno su historia, que no nos acordaremos de todas, pero igual que hay algunas piezas que pueden ser muy curiosas, también habrá algún viaje que haya hecho alguna de estas representaciones del niño Jesús muy curiosa. Sí, sí, por supuesto. Mira, tenemos niños Jesús de Fieltro, hechas por las carmelitas descalzas de Villa García de Campos. Tenemos este niño que tenemos a la espalda, que es la donación de una señora de ampudia, y el que está en esa cunita, bueno, luego te acercas, es un niño que tiene alrededor de unos 130 años. Procede de nuestra comunidad de Aranda, es pasta de madera, es precioso de cara, pero ya al paso de los años hace que tenga un problema en un ojillo, pero bueno, es algo de las curiosidades y el cariño de poderle tener aquí y de mostrarle al público. Y son solo algunos ejemplos, hay muchos donde elegir, lo mejor, como siempre, aunque nosotros se lo estemos mostrando a los espectadores, es que vengan a conocerlo en persona, pero tenemos que recordarles dónde y sobre todo cuándo pueden acudir para poder disfrutar de la colección de Belénes y de la de representación del niño Jesús. Pues mira, es muy fácil, como bien hemos dicho al principio, estamos en el monasterio de Nuestra Señora de Alconada, de monjas cistercienses, tres kilómetros antes de llegar a Ampudia por la carretera de Palencia, o sea, muy cerquita de Palencia, 15 minutos, y lo podéis ver hasta el 12 de enero, de 10 y media de la mañana a 1 de mediodía, y de 4 y media a 7 de la tarde. Los domingos y festivos, es decir, el día de Navidad, el día del año, cerraremos un poquito antes, a las 12 y media, porque celebramos la Eucaristía a la 1, pero es buen plan, venís, veis la exposición y celebréis con nosotros la Santa Misa. Porque además les reciben con los brazos abiertos, porque aunque sea un monasterio de clausura, vamos a decir, o que de alguna manera no está tan abierto al público como pueda ser cualquier otro templo religioso, de lo que se trata es de que todo esto la gente lo pueda disfrutar. Eso por supuesto, ¿no? Se hace con el fin de disfrutar y de compartirlo, pero además tenéis que tener en cuenta un punto de nuestra vida monástica. Nosotras nos retiramos del mundo, pero no para ser ajenas a él, sino para rezar e interceder ante el Señor por él. Entonces, si no vemos a la gente, si no sabemos sus necesidades de primera mano, no podemos hacer llegar nuestra oración al Señor. Bueno, pues esperemos que sean muchos los espectadores que nos ven y sobre todo que se acercan hasta que a lo largo de estos días, hasta el 12 de enero, tienen mucho margen y que disfruten de toda la amplia, amplísima colección que han hecho aquí a lo largo de tantísimos años. Sor Mónica, muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo también que estamos en fechas. Feliz Navidad y feliz salida y entrada de año. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Animar a la gente que se acerque, que no se van a arrepentir. Y feliz Navidad y que el 2020 esté muy llena de la gracia del Señor que esperamos. Este monasterio de Nuestra Señora de Alconada, con todos sus belenes, es un atractivo más de los que tiene a Ampudia que Noelia. Es uno de los destinos que debería tener todo el mundo apuntado con una cruz a lo largo del año. Quizás en esta época, más todavía por la opción de poder ver esta colección. Sí, claro que sí. Sería maravilloso que cada persona que viene a visitar a Ampudia pudiera hacer una parada aquí y ahora aprovechar el momento no solo para ver la iglesia, sino para ver toda esta magnífica colección de belenes. Claro, nos hablaban de muchísimos llegados de diferentes lugares. Claro, para familias, por los niños pequeños sobre todo, pero para cualquiera que le gusten los belenes aquí hay variedad y originalidad, que también es lo que muchas veces se busca, ¿no? Ese belén, esa representación distinta. Sí, muchas veces también simplemente a la gente que le gusta el arte, porque se van a encontrar con piezas únicas y tan particulares, a lo mejor ven un nacimiento hecho con cerillas, otro con tela, a lo mejor otro está hecho a punto de cruz y se van a llevar una grata sorpresa. La voy a poner en el compromiso de decirnos con cuál se queda de todos los que tienen aquí. Bueno, la verdad es que a mí el que más me gusta es uno muy chiquitito, que es una botella donde tiene dentro el misterio. Aunque, bueno, particularmente me podría quedar con cualquiera de ellos o con el más grande, incluso que en ese también aconsejo que en muchas ocasiones busquen el gato que hay escondido para que puedan apreciar todos los detalles que se esconden entre todos estos misterios. Es decir, es lo que se les dice muchas veces también a las visitas cuando vienen, ¿no? A verlo, que hay secretos, que más allá de lo que se vea sin prevista hay pequeños secretos. Sí, porque muchas veces no solo los niños son los que vienen deprisa y no se fijan en todo, sino nosotros los adultos y aquí es necesario fijarse en todo, para descubrir bien cada uno de los misterios y cada una de las figuras que se van a encontrar con expresiones diferentes que en otros sitios no se ven. Por ejemplo, aquí hay un misterio que es San José, el que sujeta al niño y normalmente siempre es la Virgen o el mismo acunita. Claro, así se demuestra que las hermanas cistercienses de este monasterio no solo tienen buena mano con los dulces, sino también buen gusto a la hora de hacer crecer, sobre todo esta conexión, ¿no? Claro, después de ver todos estos Belénes es necesario, por no decir obligatorio, llevarse bajo el brazo una caja de polvorones para probar lo que ellas hacen. Y aquí, por supuesto, tienen que ver cada detalle, la decoración que han puesto ellas con sumo cuidado y cada uno de los nacimientos, incluso los que no se pueden ver este año, porque hay falta de espacio, pero que seguramente el año que viene estén y ya casi les hace volver al siguiente año. Pues ya saben, apunten, tomen buena nota, vengan este año, pero no dejen de venir porque cada año cambia, es diferente la exposición. Noelia, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!